Muy buenas noches amigos, la secuencia cultural de Risas y Salsa reaparece esta semana, después de una gira triunfal por todas las universidades del mundo, vamos a recibirlo como él se lo merece, el gran, el mejor, el único, el gran maestro, 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 maestro. ¡El poeta del dosis! ¡Vamos a recibirlo! ¡Vamos! 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 En esta oportunidad, el gran maestro nos va a recitar su última inspiración, lo mejor de él, el Muni no se salva de la baja. ¡No! 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 El Muni no se salva de la baja, autor Ronald Baroni. ¿Por qué estoy de rojo? Porque el globo rojo... ¡Maestro! ¡Maestro! Disculpe, eh, el atrevimiento... ¡¿Por qué me interrumpe, plebeya?! ¡Maestro! ¡La estatua se ríe! ¡Yo también me río de Janeiro! ¡Pero cómo se va a reír a usted esta poseída! ¡No, maestro! ¡Con una marcha ecefálica media turbia! ¡De verdad que se ríe! ¡¿Cómo se va a reír esta cosa?! ¡Es un estatua! ¡Es un estatua! ¡Es un estatua! ¡A ver! ¡No! 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 ¡No puede reír! ¡Ay, me ha parecido entonces! ¡Pero dígame, esta estatua! ¡Es de mármol, no! ¡A ver! ¡Ay! ¡Sí, sí, es de mármol! ¡De mármol! ¡Prosigamos! ¡Con la poesía! ¡El Muni se va de baja! ¡¿Qué pasa?! ¿Por qué dirán estoy de rojo? ¡Porque al saber la desaparición de la estrella de la radio! que en vida se llamó... ¿Viste blog? ¡Maestro! ¡Qué pasa! ¡Qué interrupción tan abstracta! ¡Disculpe! ¡Lo veo todo brilloso! ¡Me parece! ¡Ay, perdón! ¡Se me hace conocida esta cara! ¡¿Dónde la compró en Tacora Motor?! ¡Sí, sí, sí! ¡Mal! Me parece... ¡El Muni se va de baja! ¡El tractor que tenía abuelita lo compró por siete veces que fue al fontón! ¡Es ahí el libro de la fisiología griega! ¡Bravo! 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 ¡Maestro! ¡Disculpe nuevamente la impertinencia! ¡Pero la estatua se ríe! ¡Ah! ¿Se ríe? ¡Sí! ¡Usted está locutora! ¿Cómo se va a reír si es una estatua de mármol, Alvaro? ¿Eh? ¡Hasta la mano se me ha pintado porque es mármol sintético! ¡He ahí el corrupto de la vida! ¿Por qué habéis visto ciertas caras con guerraje? ¡No, señores! ¡Porque el mundo da vueltas! ¡Pero la vuelta no da al mundo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sigue interrumpiéndose! ¡Maestro! ¿Qué pasa? ¡La estatua se ríe! ¿Qué pasa, usurpadora? ¡Ja, ja, ja! ¿No puede reírse? ¡Sí, maestro! ¡Se mueve! ¡Yo la he visto! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Maestro! Parece que el mármol estuvo en sitios sucios porque hay un gas medio mortal. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero al mirarte en el espejo! ¿Qué dirá la señora Carmen de la avenida Garcilaso La Vega 745, donde vive mi gran amigo que estuvo preso cuatro veces en el mismo asilo? ¡Ja, ja, ja! ¡Maestro! ¡La estatua se está riendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está haciendo así, maestro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡No creo! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene los ojos con niña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y las pestañas están llenas de ojos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un espato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperemos que en la vida haya sido esto recurrir al mundo de la baragueza y los perros están todos malos! ¡Maestro! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!